Maestros desde la Ciudad de México, Manuel Quiles Cruz saludándoles esta tarde en la víspera del Día del Maestro, 15 de mayo de 2019. Una celebración significativa para nosotros los que trabajamos en educación. Una fecha para conmemorar el Día del Maestro y hacer honor a la profesión, hacer honor a todos aquellos que se desempeñan con pasión en el aula, en la escuela. Y recuerdo que en 1987 hice un programa de radio en ABC Internacional. Bueno, ese mismo programa con diferentes participantes lo hice tres años seguido en 1986, 1987 y 1988. Y la idea era celebrar el Día del Maestro. Se transmitió en radio ABC Internacional y estuvo junto a mí un gran maestro que había sido egresado de la normal, de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, la Repsamen, Isidro Ortiz Limón. Y en esos programas teníamos nosotros que hablar sobre el profesor, sobre el maestro, que no hablamos de los docentes, hablamos de los maestros y hablamos de los profesores. Y en aquel tiempo tratábamos de ver dónde había estado el origen, de dónde había salido la fecha conmemorativa como 15 de mayo. Y hacíamos un recorrido, inclusive, como se hacían aquellos tiempos, donde se hablaba mucho de que el origen estaba en San Luis Potosí, con un maestro de nombre Isidro, que había sido muy famoso allá, y que los maestros, los padres de familia y los alumnos lo festejaban el 15 de mayo. El 15 de mayo es también, en el santoral del calendario, es también el día de Isidro Labrador. Isidro Labrador, el patrono de los maestros. Estoy hablando de la cuestión conmemorativa del calendario, porque también hay otra fecha de orden religioso, que es la que establece Pío XII en 1950, señalando y haciendo honor a San Juan Bautista Lasalle, como educador, entonces se establece en el día del maestro, y coincide también con el 15 de mayo, pero con el 15 de mayo de 1867, en que cae Querétaro en manos de los liberales y es capturado Maximiliano de Habsburgo. Ahí, sin duda alguna, la fecha es histórica totalmente y también debe de tener relación con la actuación de González Ortega. Pero resulta que hasta 1918, cuando es presidente Venustiano Carranza, es decir, en 1917 se da a conocer, se promulga la Constitución, y desde 1917 se establece una iniciativa en la que se va a colocar al 15 de mayo como el día del maestro. Se busca una fecha en la que se reconozca la labor del profesor y esa fecha es el 15 de mayo que coincide con la caída de Querétaro en manos de los liberales y la consecuente captura de Maximiliano de Habsburgo. Por eso el 15 de mayo es la fecha conmemorativa de nosotros, los maestros, de todos los que nos desempeñamos en el sistema educativo nacional. Oficialmente hoy somos más de 2.400.000 maestros y también hay maestros en instituciones privadas, de tal manera que estamos hablando ya de un número del cual no tenemos la aproximación, pero que fácilmente puede ir a 4 millones de maestros en la República Mexicana. Resulta entonces que hablar del Día del Maestro implica no nada más hablar desde la parte histórica, sino también homenajear, reconocer la labor de grandes maestros. Para ello, la Secretaría de Educación Pública instituyó un reconocimiento a los profesores que cumplían 30 años de servicio con la medalla Rafael Ramírez, a quienes cumplen 40, 50 años de servicio, se les reconoce con el galardón Ignacio Manuel Altamirano. Y los dos, Rafael Ramírez e Ignacio Manuel Altamirano, uno en el siglo XX, en la tercera década, es el generador de la Escuela Rural Mexicana. Y el otro, a finales, en el último tercio del siglo antepasado, de los 1800, es el generador del normalismo, es uno de los grandes maestros, uno de los grandes políticos y escritores, como lo eran los hombres liberales del siglo XIX. Por eso, los galardones que se entregan a los maestros tienen un valor inconmensurable, diría yo, porque no lo podemos medir. Yo, en el caso personal, he recibido ya la medalla Rafael Ramírez y recibí el galardón Ignacio Manuel Altamirano. Y el día 2 de enero de este año cumplí 50 años en el servicio educativo. Me siento bien, me siento contento, me siento en salud, me siento con salud. Y yo creo que la edad es solamente un número. Pero lo que sí veo con tristeza es cómo el régimen, sobre todo el neoliberal, fue acabando también con la fecha. Aunque se sigan entregando las medallas y los galardones y en algunos estados de la República reciba el nombre propio de alguno de los maestros de ese estado, o como en otros que se entrega la medalla José Vasconcelos también, o lo que ahora hace el gobierno de la Ciudad de México al entregar la medalla a José Santos Valdés, que fue entregada el día de hoy, esa medalla se entrega a propuesta, o lo que hace también la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística al reconocer en estos días a diversos maestros con la medalla Miguel Huerta Maldonado. Es decir, los galardones que se entregan, lo único que nos permiten ver es la importancia del maestro. Y lo que debemos hacer es sentirnos maestros. Y también he posteado el día de ayer que en el magisterio habremos de todo. Hay maestros que desarrollan su trabajo con una pasión total y están los extremos, donde aparece la indolencia, la negligencia, donde aparece el celo, la envidia y el chisme. Y hay maestros excelentes como profesores y hay otros menos que regulares. Hay de todo. Hay quienes se comprometen día a día en su salón de clase y hay quienes hacen como que trabajan también. Hay quienes sienten la obligación de que sus alumnos aprendan y hay quienes hacen creer que sus alumnos aprenden. Pero independientemente a eso, uno como maestro debe de sentirse con la pasión, generar la pasión. Yo he dicho que el maestro debe de tener seis conceptos que debe de desarrollar en él mismo. Primero, el conocimiento y el saber. El conocimiento lo justifica, pero el saber es contundente. El segundo par sería la creatividad y la innovación. La creatividad me permite generar ideas originales y plasmarlas en concretos. Y las modalidades que yo obtengo de la creatividad son la innovación. Y el tercer par es el genio y la brillantez. Necesitamos que todos nuestros maestros sean genios, genio en el sentido de la inteligencia propia que se desarrolla. y que sean brillantes. Lamentablemente, cuando los maestros son brillantes, empiezan a tener problemas. A veces, por eso, uno se abstiene muchas veces de realizar acciones, pero también surge la pasión y surge el espíritu del maestro para avanzar a una costa de todo lo que, como obstáculo, le puedan poner al profesor. Por eso, yo sé y creo que hay muchos maestros que han desarrollado una inteligencia que no se enseña en las escuelas, que no la enseña ningún maestro, que no la enseña ningún sistema educativo, pero que la tienen. Pero que la tienen, porque los he visto y los conozco. Los conozco y esos son los maestros que hacen del saber una contundencia. Hay que ser contundente con los saberes. Y esa inteligencia en realidad es una verdadera maestría. No se enseña, no me la enseña nadie, no la adquiero de nadie, pero a veces sé que la tengo. Por eso, este Día del Maestro en el que creo que ha bajado la festividad porque nos han arrebatado también la identidad profesional, nos arrebataron la identidad profesional y creo que nos arrebataron también la identidad social. Poco se festeja ahora el Día del Maestro. Años atrás era una verdadera algarabía llegar a este día a este día que es el día anterior al Día del Maestro. Es la víspera del Día del Maestro y la festividad estaba en todo lo alto. Hoy nos la han arrebatado. Encuentro inclusive sin ánimo de ofender a nadie, pero lo he visto supervisores y directores que impiden los festejos. Y aquellos que los favorecen, mi reconocimiento y mi respeto. ¡Feliz Día del Maestro! Muchas gracias, maestros. ¡Sean felices!